Hermosa, sin duda. Bueno, entonces, cuando yo fui a verlos a la plaza, eran tres, había uno más. Ese de más yo pensé que se lo habían encontrado ahí en la plaza. Parecía un chino, con un sombrero ahí medio de vaquero y un pantalón escurrido, pero no moderno, sino ahí. Muy como a campesina, pues hablaba medio paisa. Entonces, yo había previsto, era época de, estos días pasados, entonces todos los restaurantes están como en muy buena condición. Todos los restaurantes están, se sabe que hay muchos turistas y todo. Entonces yo los llevé a uno muy bueno a Plaza de Mercado. Es mi preferido realmente. Los consulté primero, les dije allá, el fuerte, ese cordero al estilo griego, 24 horas bajo tierra, que yo no he probado porque no necesito como esas carnes. Pero sé, por las cosas que a mí me dan, que ese es el concepto maravilloso. Bueno, les gustó la idea. Y ellos van a Villalaya y van a decir, cuando ese mismo José Miguel va a Zamacá muchas veces por negocios, por cosas. Entonces, bueno, le resultó el mejor del mundo. Resulta que el otro, que es medio paisa, se educó en Washington. Tú lo ves, el más desguarambilado del mundo. Parece un muchacho y tiene más de 50, tiene la misma edad de José Miguel. Bueno, más de 50 años, pero cercanos.